¡You're the lady! Que solo intenta ser educativo, ha despertado el enojo de muchos televidentes. Como este señor, que en su carta me dice... Odio tu programa, porque pone en evidencia la falta de vocabulario de los mexicanos. Además, eres un conductor muy soso y desabrido. Callas mejor cuando estabas en la tina lealpresi... Creo que esta carta no era para mí. Bueno, sin embargo, a todos esos que dicen que estoy equivocado... Cuando digo que los mexicanish hablan de la tiznadish... ¡Vean estas frases que encontré! ¡Veanlas! Oye, mi amor, ¿qué corriste a Marta? Hay una nueva secretaria. No, claro que no. Ella tuvo que dejar el trabajo porque está embarazada. Pero va a regresar ahora que se alivie. ¿Ahora que se alivie? ¿Cómo? ¿Cómo que ahorra que se alivie? Por fin, ¿está embarazada o está enferma? A ver, a ver, que alguien me explique. Porque según yo no es lo mismo. Una mujer está enferma si no le baja la calentura. Mientras que la embarazada, si no le baja, es por culpa de la calentura. ¡Que alguien me explique! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, ¿qué? Ahora que se alivie, pues, ¿entonces lo que tienen no es un niño, sino un tumor? ¿O un gas atorado? ¿Y hay que esperar a que se alivie? ¿O qué? ¿O qué? Aquí les va otro ejemplo de sus frasecitas. Oye, ¿y qué onda con la chava que me contaste? Mira, me dijo que nos veíamos el domingo en el cine, pero a mí se me hace que es puro pájaro nalgón. ¡Un pájaro nalgón! ¡A ver! ¡A ver! Yo quiero que alguien me diga en qué parte de México yo puedo encontrar un pájaro nalgón. ¡A ver! ¡Que alguien me explique! Yo conozco pájarros cabezones, pero esos no los ves a la luz del día en el parque, en la Alameda. ¡No! ¡Eso te lo topas en lo más oscurrito! ¡Si lo sabré yo! Digo, no. Digo, mejor vean la siguiente frase. ¡Véanla! Oye, ¿ya viste que Juan trae novia? Ay, pues sí, pero para mí que nada más es para taparle el ojo al macho. ¡Taparle el ojo al macho! ¡Ven! ¡Ven a lo que me refiero! ¡Taparle el ojo al macho! ¿No es más fácil decirle pirata? O sea, o sea que Juan... ¡Nay, ma! ¡Ah! ¡Hasta me trabo! O sea que Juan trae novia nada más para convertir al otro en pirata. ¡A ver! ¡A ver! ¡Que alguien me explique! ¡Ah! ¡Pero ahí no para la cosa! ¡Vean esta otra frase mexicana! Luego te hablo. ¡Mi amor! ¿Pero qué haces aquí? Perdí el vuelo. ¿Pero cómo? Si llegaste con mucha anticipación al aeropuerto. Pues no sé, de pronto me puso a leer y se me fue el santo al cielo. ¡Se me fue el santo al cielo! ¡A ver! ¡A ver! ¿Cómo que se me fue el santo al cielo? ¡A ver! ¡Que alguien me explique! O sea, ¿cómo que se me fue el santo? O sea, quiero decir que este hombre llegó al aeropuerto mucho, muchísimo antes. Porque según yo sé, el santo se nos fue al cielo hace como 20 años. Y luego también, por cierto, lo acaba de alcanzar Blue Demon. O sea, pero que alguien me explique. O sea, ¿que el santo se les fue al cielo porque tomó un avión equivocado? Ya me imagino dentro de unos años diciendo, ¡se me fue el Cantinflas al cielo! ¡O se me fue el perro aguayo al cielo! ¡Pero, pero, ¿en qué cabeza tan enferma? ¡Ya me fue! ¡Off Piedersen! ¡Hasta luego! ¡Se me fue el Cantinflas al cielo! ¡Se me fue el Tintán al cielo! ¡No puede ser! ¡El clavillazo al cielo!